pepe pero lupita tiene más visita hoy venga este llega a los dos carnales aquí están afuera pues por fin claro se los traigo bien chingas a que se me hizo cada vez por acá bienvenidos bienvenidos aquí en la oficina mi compa comanda bien buenísimo pues se me hizo se nos hizo aquí a todo el público también de la oficina los dos carnales como tan muy contento la verdad mi padre dios este muy feliz de andar acá en eeuu por primera vez este poder saludarlo por celos la raza y estoy feliz la verdad muy contentos ya esperadísimos este pues ya lo saben que no les han dicho ya después de la entrevista aquí pues todo mundo esperando a ver a qué hora se acaba esta madre para que venían los dos carnales no pues ya andamos acá y con todas las ganas del mundo no la verdad tenemos muchas ganas de que nos escuchen y pues de llenar shows eso y hablando de llenar shows como les fue ya van dos tres tocadas en fin de semana la neta no fue toda madre los tres fueron soldados y la neta fue bien contente para arizona ponen la mano arizona fínex fíjole y fuimos a mezquita la raza un chingo de chingo de clica mexicana y pues algo bien los cinco son de coahuila todos y todos a mi comparación de donde yo yo soy de monterrey de la mitra centro pero apodaca antes era así como que deja el pueblo puede acortar la misma ciudad no no pero ya se hizo de san pedro mi compa que toda la metrópolis pero ya estamos más acá en san pedro en coahuila con ellos no yo pensé que san pedro era la del valle de monterrey está bien ustedes siguen viviendo en san pedro bueno yo vivo más adelantito francisco y madero coahuila que le mando saludos para toda la raza de allá yo vivo como a 15 minutos de san pedro el imanuel está en san pedro con mi mamá los muchachos están todos en san pedro y han pensado que por comodidad se van a tener que mover en un lugar más céntrico como por los vuelos por los vuelos casi siempre si batallamos más pero de ahí en fuera ya agarraron un avión privado todavía no 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 están los alcances que no han querido yo creo pero por ejemplo está torrión en corto y de repente dice hace el torrión si hay algunos vuelos y pues si no hablamos vamos a gualajara y ya hablamos de ahí pero como comodidad personal siento yo que la casa está más perra con mi mamá también más a gusto vivir ahí mientras nos vamos a estar ahí en el barrio está bien sobre todo pues es la misma clica de toda la vida la misma raza de toda la vida si es un poquito distinto porque porque este ya va más raza la casa con mi mamá me imagino que debe ser muy loco ser ahí celebridad este en el pueblo no sí pues es que es un pueblo chiquito y pues la neta todos conocemos de ahí el que no se conoce porque le quiere jugar al 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 incógnito pero casi todos conocemos casi toda la raza nos conocemos y que cuáles son las actividades de ahí de ese lugar o sea que qué haces cuando estás ahí güey que cuál es el hobby o qué pedo porque no creo que sí trabaje�� de él no 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 nada eso no puedes jugar fútbol en las tardes o salirte al al a o la raza chambear la neta la raza se dedica a chambear casi ¿qué es el más jale de ahí? mucha maquila hay muchas fábricas y pues en tiempo de pizca por eso en los corrios nosotros hablamos mucho de la pizca porque es algo que se da mucho para llevar el algodón y en tiempo de pizca pues toda la raza se va a la pizca por ejemplo el melón la sandía también se da mucho para llevar la nuez para llevar para llevar nosotros donde vivimos estamos rodeados de algodón estamos rodeados de nuez de melón de sandía yo me imaginaba como todo muy seco porque me había tocado ir para allá para las tortas aquí aparte de las tortas que más hay no burritos hay gorditas hay lonches da igual varias cosas de la comarca casi mucha raza va para allá y con la comida siempre se quedan como que como que les gusta bueno que está caserito está todavía tipo rancho este que les empezó a decir su jefa cuando se empezaron a rayar tanto no nos regañó mi papá también nos regaña ahorita me está diciendo a mi compa mi compa carina de afuera y al tamo me dice no ponte aquí una bandera no ya pero si nos gusta de primero nos regañaron pero ya es parte del look es que han sido ustedes una combinación entre los grupos norteños tradicionales de los ochentas o sea con ese look la esclava el pelo más bien largo toda esta onda combinado pues con cosas como el tatuarse que antes era gente que estaba en el bote no pero yo pienso que conecta un chingo con mucha gente bueno yo creo que todos los mexicanos nos identificamos mucho y mucha gente por ejemplo mi carnal me sacó de onda este fin de semana fue un cholo a vernos un cholo literalmente no sé de qué pandilla era pero era un cholo y el vato me decía que era de Long Beach y que arriba México y todo el rollo y también se remaron otros otros cholos y nos dijeron para que van que también tienen fancholos le digo mi canal si está chido eso se identifica muchas clases pues o sea la neta eso está bien si o sea de gente que porque muchas veces el cholo pues escucha y normalmente no con grupos mexicanos hay tanta y la neta si está chido porque pues hasta los niños hay niños que van no yo me refiero al gusto musical hasta los niños yo pienso que por ese rollo el Kiko y el Chavo como que conectamos con todos los niños es cierto no hombre yo pienso que los fans son puros niños de hecho queríamos hacer los conciertos de hacer zona kids una zona kids área kids acá para los niños si está chido hacer como festivales más en el día y esto porque luego es bien difícil ver a tus artistas favoritos cuando estás more yo tuve la chance y me acuerdo muy bien que fui a ver ahí en a los humildes en Rómulo Lozano cuando lanzaron la carta número 3 estamos hablando de los 80 70 como 78 una madre yo creo que no nacieron ustedes todavía pero pues donde más los veías porque las tocadas son en la noche y yo los oía todo el día en el radio y compras sus discos y la madre y pues nunca había la chance de verlos porque no te dejan entrar a esos lugares o no tienes feria entonces está padre que también haya cosas para que los morros los vean y la gente hay que tratar de ser también cuidadosos no hacer mucho desmadre porque hay muchos niños detrás de esto y eso es bonito porque también a uno lo enseña como artista ahora ustedes pues tienen la experiencia de tratar con los niños en algún momento de su historia fueron payasos trabajaron en la payaseada también si nos tocó estábamos morrillos yo tenía ahí no se dan la foto si mira que están unos 11 o 12 años y él estaba más morrillo y unos primos también de ahí de ahí mismo el barrio unos primos que teníamos le mandamos un abrazo también nos pintábamos todos de payaso y nos tendíamos a las fiestas si había fiesta ahí con la vecina pues le decían a mi mamá se va a cumplir el niño y pues vamos a tocar íbamos y tocábamos y de compas no nos tocábamos y hacían rutinas cómicas o tocaban música o qué pedo tocábamos música hacíamos una rutinilla que le copiábamos a unos vatos ahí no pues y nos hicimos de payaso así pues es que en ese entonces era cuando andaban sonando un chingo los payasónicos y todos esos vatos como que la tradición de allá siempre ha sido de payasos en la tarde a huevo y de güeyes en los barrios siempre llegan circo por ejemplo ahí en el barrio cerca del barrio ahorita precisamente hay un circo y imitan ahora los dos carreros hay un show ahí en un circo del pueblo pues y están haciendo el show de los dos carnales y va a la raza y se toma fotos y nada está curado está bien bonito la neta eso es agradecer no pues qué bueno que lograron su su éxito porque pues lo que hemos platicado varias veces uno lo ve de la noche a la mañana pero dicen pues el éxito de la noche a la mañana toma como unos 10 15 años sí pues más o menos lo que nosotros tenemos yo tengo 28 años de edad y empecé a los 14 ahora que pasaron 14 años para poder estar ahorita cosechando ahí más o menos de lo que lo que sembramos no hace mucho en las cantinas nos tocó andar en las cantinas nos tocó andar en los camiones pues de payasitos ahí andábamos haciendo ruido en todos los bares ya más grandes ya recorrimos todos los bares de la área porque andamos en el talón y aprendimos un chingo de rolas viejitas de amare eso sí muchas canciones de perro y arena cancenas muy viejitas son las más viejas que lo sabemos por la chinga por el cal eso está chilo porque a lo mejor ahorita traemos ya el rollo nosotros ya un concepto totalmente nuevo pero como quiera tienes esa raíz ahí que te respaldan y tienes esa música que la sabes pero ya exacto y pues ayuda a la que llegue conoce dos o tres rolas viejas este ahorita es una prueba a ver si saben dos o tres el chavo el ocho fue por la rola celebración de un gusto así que me di me gusta mucho el perro el que te lo hizo porque luego hay unos mises actuadores que no se parecen nada de al rancho no también ah no mames ya que perro para los retratos güey porque no está fácil que quede tan tan clarito y al señor de acá Pancho Villa ok muy bien y ahí traigo varios está perrón está perrón la señora ella es mi abuelita en paz descanse es mi compa pancho no sé si se hizo por el correo panchito ah si como no el de mi compa pancho él trabajaba aquí con nosotros y tuvo un accidente hace un año y medio y lamentablemente falleció y que era su sueño venir a Estados Unidos le mandamos a hablar a su familia ya platicamos carnal cuando nos paramos a Estados Unidos vamos a comprar una moto porque le gustan un chico las motos y lamentablemente falleció en una moto pero le mandamos a la familia no gracias un fuerte abrazo no vamos a poner a hablar hay chance de rentarse unas rolas simón simón venga pues aquí estamos ya lo soñamos se hizo realidad los dos carnales en Pepe Sofis y lo nuevo yo soy rico yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida a mi padre y mi viejita consentía por la mente convencida de que nada es para siempre por lo pronto no me rajo voy de frente aquí todavía comemos tortillitas con frijoles y aquí seguimos abajo siendo pobres pero un beso de mi madre me convierte en millonario las palabras de mi viejo no están en el diccionario en trabajos hay monedas en el pantalón y las cosas salen bien cuando es de corazón mientras batemos el hambre mientras batemos el hambre lo demás me vale madre el tesoro verdadero solamente son mis viejos un abrazo un abrazo un buen consejo una familia sincero vale más que todo el honor y verán que para mí tener dinero no lo es todo Hay trabajos, hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras hacemos el ángel Lo demás me vale madre ¡Ay, qué adoro! ¡Ay, qué adoro! ¡Eso es rico! ¿Lo compusieron ustedes? ¿Quién lo compuso? ¡Eso lo compuso el güero! Casi todo lo que hemos hecho lo hemos compuesto nosotros Muy bien, compa, pues me dio un quemadón Yo criticando una, no sé si era tuya, la rola, la de Camilo No, no, oiga, es de los tres Ese lo escribió mi compa Camilo, mi compa Edgar y su servidora Ahí la hicimos Ahí nos tocó hacer las primeras partes y ya Yo lo hice a las otras, pero Se respeta No, no, la verdad es de que, amigo, gente No, cómo se te acuerda, tíralo, Oscar, no le digo, güey Yo fui de los primeros, siempre me he respetado Y digo, no de los primeros Los primeros fue la gente que los hizo grandes Ustedes, más bien los medios Nos acercamos de ustedes porque la gente los apoyó Pero en realidad, pues siempre he sido como que Un poco detallista en ese Dije, pues, se me ocurrió y de repente Se hizo un medio desmadre Pero, pues, la gente manda y es una rola Que ha conectado mucho ¿Qué respuesta han tenido? ¿Hay otros países que se han estado Metiendo ahí a la fiebre de los dos carnales Gracias a esa rola? Sí, viejo, sí, pues ya nos ha ayudado bastante España, está suenando en España Está suenando en Ecuador Pues Camilo suena mucho también para esos países Chile, Guatemala Pues estamos felices, la neta, con ese tema Fue algo bien raro La neta, en un principio, sí nos daba miedo Cuando van a grabar con Camilo ¿Cómo ven? ¿Cómo está el rollo? Y de primero, sí nos daba como que miedo Porque decíamos, pues... ¿Qué va a decir la gente? La raza nos cataloga como un grupo de rancho Más más de pueblo, ¿no? Y si hicimos un reggaetón y luego algo Pero no, al fin quedó ese tema Yo creo que ustedes, más bien Ustedes trajeron a Camilo al mundo Sí, no, aparte que mi compa Camilo La neta es un artista muy abierto Y él le gusta mucho Sí, en un príncipe nos dijo que él quería el sonido Pues dijo, yo quiero cantar con ese sonido Y pues no, así le dimos Y de hecho nosotros no íbamos a escribir Pero dijo él Yo quiero que también ustedes le escriban Entonces ahí quedó ese tema Ha funcionado bastante, como dice usted Para el gusto son los colores A mí me gusta nomás que una rima ahí que dije Le damos con otra palabra Digo, según mi punto de vista Pero igual al final es un rolón La pueden tocar una versión Como se ve que es una versión de los dos carnales A ver si nos sale A ver cómo sonaba A ver si toda la comunicación Dicen que detrás de todo hombre Siempre hay una gran mujer Pero yo no estoy de acuerdo Porque tú estabas siempre adelante Abriéndonos camino Y eso siempre lo recuerdo Te quedaste en vez de irte por la puerta Cuando estaba por el piso Con veinticinco en la cuenta Y no creas que yo no me daba cuenta Que te hacías la que no se daba cuenta A mí me gusta Y es que despertar contigo en las mañanas Emociona y me motiva echarle gan A entregarte todo y nada te haga mal A mí me gusta Y una vida entera quiera estar contigo A tu lado ya me quiero hacer viejí Contigo el futuro se ve más bonita Cada vez que sueño Sueño con lo mío Qué bonito sería un hijo Tuyo y mío No, pues cuántos vatos No estarán ahorita Aventando así chiquillos Y cómo no Que dice Pues venga Venga su madre Sí, no, no Pues a nosotros nos gustó bastante A mi compañero a la tele le gustó mucho Y pues ahí está La realidad Entonces mío Pienso que Pienso yo que Que lo mejor de todo Pues que el regional Este ya se escuche más Absolutamente Y sobre todo Había habido cosas de regional Que estaban llegando Pero no algo con el sonido Que representa Tanto a lo que somos del norte No, porque independientemente de las letras más modernas y lo que sea La esencia es esa esencia de la música norteña tradicional Cierto Entonces es bonito Por lo mismo siempre tratamos de que el grupo siempre sea no igual Como sonar en las primeras grabaciones Siempre tratamos de seguir esa línea siempre Porque pues son las bases de uno Hay una onda Digo, si me quieren contestar de esto Si no, no Que se corría entre los grupos Que de repente Oye, pues no hay jale Lo que sea Pues vamos a cadetear Entonces te ponen Los cadetes de Linares Y pues en una cantina Te avientas con el nombre de cadetes de Linares Y por eso Pues ese nombre Como que lamentablemente Se perdió el grupo original Pero por otro lado El repertorio y el estilo Pues mucha raza lo agarró Incluso Por la gente que realmente conoce La trayectoria del grupo Bueno, nosotros también empezamos cadeteando Nosotros íbamos a O sea, tocando la música No poniéramos el nombre de los cadetes nunca Nosotros siempre dijimos Por eso sí tenemos seis años en el proyecto Y desde los seis años Se han llamado los dos carnales Siempre Pero siempre nuestras bases O nuestras influencias Como quien dice Pues han sido los cadetes Yo estoy bien pegado a Rosendo Cantú Al estilo Pese de Don Homero Y Manuel también pegado Al estilo Don Dupe No, no me tocó conocer a Don Homero A mí me hubiera gustado mucho A mí también Me hubiera sido Me gusta mucho Cornelio Reina Otro bojosestero muy chingón Por eso traemos esas bases A lo mejor Esas raíces Vi que grabaron algo de los cadetes Pero no grabaron una de mis favoritas A ver si no se sabe en una Que traigo una pena clavada Como puñalada ¡Vamos! 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 En mi pensamiento Conocan la cara que sí hace lamento Como si llorando se riera antes De la vida pasada que siento Desprocharme de haber sido así Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y rotes en la vida Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando este viejo rencor No hay arrastro entre un trago de mí Mi único camino que me dio tu amor Un reto desbloqueado Para que no se nos olvide de la cantina Cuando uno está piseando Ellos son las que escuchan Sí, pues eso se suena El ámpago Chaca también Bueno, pues todos también Por ejemplo, las personas que no están con nosotros también Sí Muchas gracias, mucho leo Está bien Y ha sido difícil ir asimilando el éxito Porque independientemente que les tocó Les tomó tiempo llegar A hacerse populares La popularidad se ha ido como exponencialmente O sea, cada vez Va a ser una cosa loca Pues, o sea, normalmente Es cada poquito famoso Hay más o menos Y de repente a usted le llega de putazo Sí, sí, la verdad es que de repente Nos sacamos de dónde va carnal Porque es una cosa A veces exagerada A veces uno no sabe lo que está pasando en realidad No, no Pues se enfoca uno en hacer lo que hacemos Y de repente cuando llegamos a la casa Que nos toca descansar Pues ya, ya es un boom Ya los vecinos Ah, aquí está Y ahí está Y ve Y ya es algo bien perro En los aeropuertos Que la raza los conozca Ya no podemos ir a hacer el mandado Ya no podemos hacer nada Pero es bonito, ¿no? Es bonito, eso se agradece La verdad Estamos muy contentos por todo lo que ha pasado Y Pero pues somos raza Y cuando se puede, se puede Y artistas que a lo mejor Ustedes eran fans De repente son fans de ustedes Sí, de acuerdo O mensajearme Por así cuando mensajeé con usted Me mensajeé con Pepe Con Karim Con Fanta Con Alfredo Con Gerardo O sea, ya de camaradas De que primero los veías acá Y ahora son camaradas Gracias a Dios Y pues está bien perro Qué chido que se está cumpliendo Y pues se ve que hay una carrera Con el favor de Dios Pues larga Porque la música tradicional Normalmente es la que se queda Hay cosas que pueden ser moda Pero si analizamos Pues normalmente Los grupos con la base muy tradicional Llámese lo norteño O el mariachi O la banda Banda Son los que han durado Exacto Un chingo de décadas ¿No? Sí, pues la base La base es la que siempre se quedaba Aunque salgan más brazos Pero bueno El tomo está bonito Mira eso está perro Que ahorita el regional está Ah no, por supuesto Eso no se critica Al contrario Entre más Pues qué chingón Y van a ir a España Van a ir a Europa ¿Por qué? Sí, sí Pues ahí en el tour Que traen ahí la empresa Pues va a Fanta Y vamos nosotros Cabrones y Babos tour Ahí viene el tour Venía ¿Qué país venía, paréntesis? Guatemala, Chile, España Estados Unidos México Colombia hay que ir ahí a grabarlos a testimoniar que llegue la música norteña aunque han ido los artistas, los que los tigres de norte fueron creo que España, pero este es otro estilo de norteña ese es otro otro cotorreo ¿en qué lugares han estado visitando, digamos programas de televisión bueno, tengo talento, pero en México ¿qué han estado visitando? Sí, pues en México nos ha tocado ir a todas las televisores a TV Azteca, a Televisa a las radios también nos ha tocado hacer promoción en radio la neta, el equipo está perrencido y anda trabajando fuerte de repente dicen, no, ya estuvo de repente sí quisiéramos renegar la neta, pero luego sí renegamos la neta, pero no mucho porque a veces decimos, pues güero, te acuerdas cuando queríamos que nos hicieran caso, que nos entrevistaran que nos vieran, entonces mejor hay que aprovechar la recta, decimos, hay que aprovechar y mientras se pueda, pues anda uno desvelado y uno cansado, pero siempre traemos ganillas está bueno no, pueden regalar una última rola sé que andan en chinga y por la que ustedes quieran este ¿qué será bueno? ¿viene ventajoso o qué? ¿viene ventajoso? vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿A qué le piensas? Yo estresaba mi guitarra exigiendo la grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen, la vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan, solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano saben cómo está la cosa Sé que muchos me recuerdan como el loco del acuado La viví en mi bicicleta que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne, en el plato siempre hay frijoles El lado malo del dinero espero nunca me traicione Que por mi cuenta corre ser firme con quienes fueron reales Que hoy les pido, soy amigo y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido, identifiquense señores Y esa es como que tu autobiografía, Imano, lo que onda Sí, esa mera, la neta, pues todo lo que hice el corrido es verdad Todo eso pasó y ahí lo relaté yo Pero antes, cuando hiciste esta canción, ya estaban teniendo mucho éxito No, no, no O sea, tú te imaginabas que ibas a tener billete Y que cuando tenga billete, porque voy a tener, no me voy a hacer mamón Sí, pues es que esa es como el pensamiento de toda la raza Que un día se va a armar, no se va a armar Y yo la hice como si ya se hubiera armado, pues como si ya esto hubiera logrado ¿Y sabes qué fue de lo raro? Que la hicimos cuando recién conocimos a Fanta La hizo recién conociendo a Fanta Como que él sintió que conocimos a Fanta y ya chingamos Pues sí, igual sí, ¿no? Y fue cuando, porque cuando lo conocimos a Fanta Pasó como un mes, yo creo, o dos meses Y fue cuando él me la manda y me dice Mándase la al Fanta Y se la mandé a Fanta Y Fanta dijo, no la graben, güey, la voy a grabar yo Dijo, no me la muevan para nada, eso la voy a grabar yo Y así quedó, hasta creo que subió un pedazo Él subió cantando un pedacito, no sé cómo es el rollo Pero al final de cuentas, pues se lo olvidó y la grabamos nosotros Y él no quería grabarla, me decía No, güey, es que es un correo que yo me hice en mí mismo Y aparte del estilo, el menorcito El menorcito, nosotros somos más tradicionales Y la madre Y le preguntamos a nuestro abuelo Que le mandamos a hacerlo al viejón Es el que nos inculcó la música norteña Y dice, abuelo, usted va a decir Y le dice, la cantamos ¿Cómo ve? La grabamos por los tonitos menores Y esas cosas, no estamos acostumbrados Y dijo, mi abuelo, grabenla, grabenla Y la grabamos y mire, pasó el músico de buena ¿Y el abuelo, usted, es músico también o Neil? Simón, también es músico del viejón Hicimos un correo para él Que el güero le compuso un correo a él Se llama El Abuelo El Abuelo también es de lo nuevo que traemos Si quiere le echamos un pedacito Para que lo escuche ¿Estaría bueno? No, pues cómo no Con un beso me recibe el señor Y un saludo de Apecona Aunque tiene manos cansadas Trabajarse le hizo bici Al bañil su buen oficio Y muy dura sé que fueron sus jornadas Ay, qué va querido abuelo, tu canción Ahorita que estás presente Soy el más afortunado Tu mirada morre, usted dijo pariore Y en la vida siempre póngase abusado Y qué tienes si a la pizca de algodón Te llevabas para mí era una emoción Y ojalá me hubiera quedado morrín Pa' mirarte, tarallar una canción Y verte pegando ladrillos Ser tu viento es la aventura más perfecta Aunque a veces me agarrara Ser fiel con tu bicicleta Y saltar arriba de tu gran barriga Y escuchar de ti bastantes historietas El viejón que me cargaba entre sus brazos Él no tiene competencia Guau, te hicieron hasta llorar Qué buena rola, qué buena rola Y es verdad la historia Me imagino que no anda contando ahí mentiras, ¿no? Y le conocieron de ir a la pizca de algodón Y nos llevaban a la pizca, nos llevaban al bañil Mi abuelo es al bañil, mi abuelo Le mandamos a pisar los viejos Él fue de oficio al bañil toda su vida Y nos llevaba de morrillas Y nos decía no agarren ladrillos Porque le queríamos ayudar Esos dedos son de oro No agarren ladrillos No agarren ladrillos porque se van a agarrar un dedo Y yo vale más O sea, él siempre dijo Estos van a tocar Sí, mi papá también Ahí está mi papá Es el viejón que está ahí Este es mi papá Y mi abuelo O sea, él es suegro de mi papá Es el suegro de él Mi abuelo Mi papá es el que se va a fallecer hace tiempo Está ahí un poco de la música Porque también cantaba el viejo Entonces, pues ahí viene Oye, es cierto que Tu suegro del club de Tejerina ¿Fue? Fue, era Pues ya, ya, ya Pasó muchas cosas Pero en algún momento fue Sí, de hecho Y lo tengo hasta ¿Cómo se llama? Hasta tatuado Ah, órale Dos veces sí murió en el escenario Literalmente Sí, es que nosotros somos fans Antes de la relación del güero Sí, independientemente Pues de todo eso familiar Este Siempre hemos sido fanáticos Siempre, siempre, siempre Y el respeto ese es el mismo Ahí se queda y Y el es más Ah, toda madre Este, que le tiraron carrilla por ahí Alguien que se estaban comprando ropa en Burlington Y que si Y si compran ropa de descuento Esta es de ahí También esta Esta alcancé a ir Es que Todo, todo Todo bien Sí, me compré esta Todo bien ¿No les gusta gastar en algunas cosas? No, pues que es como que Donde nos guste Si me explico O sea, de repente lo hacemos eso también Para comprar los morros que traemos O sea, vamos a sustituirles tenis a la raza y todo Y ahí mismo agarra unas cosas para uno Y tenis para uno Y todo el robo Los tenis esos que traigo Literalmente sí Y la playera también está de ahí También esto Todo eso es de ahí Pero obviamente Pues cuando hay ganas Y hay modo Sí, obviamente Me voy a comprar los tenisitos Me voy a agarrar un carrito chido Y todo, ¿verdad? Pero raza, pues normal Sí No les va a agarrar el vicio De comprar camionetas Como el Fanta Que ya van a tener que poner Las carrujillas Ya que no están en la casa Fanta el mono Porque se suben ahora las trocas Fanta madre Pues ahora sí que Una despedida muchachos ¿Qué nos... Ya está? Ahora vamos a echarle este bolerito Lo que grabamos ahora Que le digo en el disco bolero Y este lo... Le mandamos a hacer el método PD Barrera El método PD El servidor ahí El compositor de este tema Fíjense Y pensaba Que lo nuestro prometía tanto Y aunque sé que de esta me levanto Yo no me dejaba Pensar en lo que pudo ser La no será Porque de querer y si quiero Y aunque sé bien que lo debo Porque eso es rogar La no será Y aquí la pregunta de Si voy a buscarte o no volver Pues no me diste la razón Estoy letana de la relación No sé si me quieres No sé si me quieres Y nada ahí de carigo Situaciones actuales Si pues es la mezcla El estilo viejo Pero letras frescas Y palabras frescas Y de hecho cuando grabamos También siempre la batería Sale como que natural Siempre hacemos la guía Y se queda el B Y se queda la batería Si grabamos natural Nosotros no... Si metrónomo ni nada De ese rollo Nosotros vamos así Al cinto Pero entonces Todos juntos Nos saltamos juntos Y nomás pone play Y así nos agarramos Así que ha grabado todo Ya no me echamos la voz Así se grababa antes ¿No? Sí mona Sí mona Uno de los discos importantes De los Tigres del Norte También lo grabaron así Como que regresaron A grabar así pues Es lo que decía productores Pueden sonarlo nosotros En un metrónomo Y tanto a mejor a destiempo Pero tiene la esencia Y tiene como que Tiene el sabor natural No estás sobre un tiempo Siguiendo una... Porque si hicimos un disco Con... Y no, no, no No les gustó tanto Parecemos robots Mejor así como va Qué chingón Pues que no se pierda la esencia Muchas gracias Yo nunca he sido músico Pero siempre me da pena Entretener mucho a los músicos Porque es una putiza No, no se preocupe No, no, no se preocupe No, no se preocupe No, no se preocupe No, 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 no Gracias Estamos esperando Igual que todo el público Saludos a todos Muchachos Ahí estamos Ahí estamos Ánimo Fue eso Fue rojo 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 ¡Gracias!